En la transición, los flamencos protagonizan muchísimos episodios. Hay uno que no deja de ser gracioso y anecdótico, se lo voy a contar. Paco de Lucía, el gran genio de la guitarra. Jesús Quintero, ¿se acuerdan del Loco de la Colina? Se lo lleva para entrevistarlo en Radio Nacional. Y Paco, que es un genio muy tímido toda la vida, le dice Jesús, no me vayas a hablar de política, era la época en la que Franco acababa de morir y estaban peleándose en las calles. Dice, no me vayas a hablar de política en la entrevista, que se están matando los gachos en la calle y no quiero yo problema. Total, que Quintero le dice, no, Paco, tú y Dios vamos a hablar de la guitarra, del flamenco y de la pureza. Sin problema. Llegan y en el fragor de la entrevista le dice el Quintero a Paco de Lucía Paco, y en el flamenco, en la guitarra, ¿qué importancia tiene la mano izquierda y la mano derecha? Y dice Paco de Lucía En la guitarra flamenca, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. Imagínense con esas declaraciones, a la semana siguiente, Quintero mismo se quedó como no sabía cómo sacarlo de ahí y a la semana siguiente un grupo de guerrilleros de Cristo Rey adordan a Paco de Lucía que iba de la mano de Casilda Varela, su primera mujer, hija del general Varela, franquista por supuesto y se le echan encima en Madrid a matarle una paliza. Paco estaba fuerte, Paco era de la escena, Paco no era de allí, Paco era de la escena, estaba fuerte pero tienen que, digamos, salvar la gente que ya lo reconoce. Que él fue terrible. También hay una anécdota que se la voy a contar y cantar, el mismo día que ETA asesina a Carrero Blanco como el régimen quiso cubrir y tapar, que aquello había sido una falla de seguridad grande siguieron las actuaciones y Enrique Morente, mi paisano, maestro Enrique, cantó ese mismo día en el Colegio San Juan Evangelista Buena de Madrid el último sitio en el que cantó Camarón de la Isla en aquella época y Enrique Morente ese mismo día empezó cantando este fandango. Para ese coche funerar yo no me quito el sombrero para ese coche funerar, que la persona que iba adentro me ha hecho a mí de pasar lo más terrible tormento. ¡Daló, Belanquia! ¡Muchas gracias! Imagínense, el censor que había en la primera fila, se levantó, se llevó Enrique al cuartelillo y 50.000 pesetas de multa de la época. pero es que Paco Moyano con la ley del campanillero maestro Paco Moyano de Granada pero que vive ahora, tuvo más de 300 veces preso vive ahora aquí en la isla de San Fernando con los asesinatos que había en la transición grabó a estos campanilleros como estamos la navidad, pues los vamos a cantar que se llama Militante paletas creciosas los rosales los rosales los rosales los rosales que mi patio tiene rocío a rocío floreciendo está si la noche asesina una rosa al alma se abre y un puñado más un puñado más Y en la noche fragante la sabía que a futura rosa colores dará. Y este mismo Paco Moyano, cuando aquellos de la democracia, en la actual transición-transacción, los mismos que venían del régimen que habían asesinado y que tenían las manos manchadas de sangre, se ponen de ministro, graba por tango, voy a proceder los tangos del don Manuel, graba por tango esta letra, para que luego digan que hay evasión en el flamenco. Se llama don Manuel, y díganme ustedes si no reconocen a este don Manuel de la letra. Díganme usted don Manuel, ¿qué aprendió en la Gran Bretaña? ¿Qué capital en España confía tanto en usted? Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no viera pa' no verte, quién no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no cambiara más. Hay que ver quién está listo y quién te ve, quién no viera pa' no verte, quién no viera a un Manuel. ¿Qué capital en España confía tanto en usted? Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar, para que no viera a un Manuel. Y en un país liberal yo me dediqué a pensar, que es lo que había que cambiar. Gracias.